Bienvenidos mis estudiantes de sexto grado. ¿Cómo pasaron estas mini vacaciones? Espero que lo que más hayan disfrutado es el descanso, el estar en familia y recuperando esas energías para continuar. Ustedes son los chicos más grandes de toda nuestra primaria y queremos que vayan bien preparados para lo que viene en los próximos años. Hoy tenemos clase de ciencias sociales. ¿Cuál es el tema? Vías y medios de transporte en el continente americano. Soy su maestra Zaira González y para mí es un placer volver a estar nuevamente en este segundo trimestre con ustedes. ¿Preparados chicos? Entonces vamos a ver qué nos traen porque ya ustedes tienen el conocimiento previo de qué son vías, de qué son medios, pero vamos a ver de qué se trata en el continente americano. Y creo que tiene que ver mucho con la tecnología, eso que tanto te gusta a ti, eso también lo vamos a ver en esta clase de vías y medios de transporte del continente americano. Vas a ver, vas a identificar los diferentes tipos de vías y medios de transporte, recordando cuáles son los tipos de vías. Las tenemos de tres tipos, terrestre, aérea y acuática. En las terrestres se subdividen en carreteras, autopistas y puentes. En la aérea tenemos los helipuertos y aeropuertos. También tenemos las pistas de aterrizaje en ciertos lugares. Y acuáticos tenemos los canales, los mares, los ríos, los puertos. Observa siempre tu entorno y vas a poder ver o identificar aquellos tipos de vías que más usualmente tenemos en ellos. Aquí vas a hacer una descripción de tu entorno, donde tú vives. Aquí te invito a que en ella pongas cuáles son las vías que hay dentro de ese entorno donde tú vives. Diseña una guía de viaje, utiliza tu imaginación y haz un dibujo utilizando los medios de transporte que te faciliten ese viaje. Comenzando desde el número uno hasta el número cinco, cuáles son esos medios de transporte que te pueden facilitar ese viaje. Aquí nuevamente vas a tener que guiarte en tu entorno, con tus sentidos, a través de la observación, los medios de transporte de tu entorno. Cuáles son aquellos medios de transporte que tú usualmente ves en tu lugar donde tú vives. Puede ser la provincia, puede ser el campo o puede ser en las comarcas, cuál es el medio de transporte de tu entorno. Y las vías de transporte de tu entorno también vas a nombrarlas las vías de transporte de tu entorno. Recuerda que una cosa es medios de transporte, que es el vehículo que utilizamos para ir de un lugar a otro. Y lo otro es la vía por donde va ese vehículo. Aquí vamos a completar este crucigrama. Aquí tienes las preguntas en forma vertical y aquí en la forma horizontal. Por ejemplo, en el número uno tenemos viajar por el mar. Acá tienes que buscar dónde está ubicado el número uno y poner qué medio de transporte tú utilizas viajando por el mar. ¿Cuál será? El barco. Entonces colocas y completas la palabra barco. ¿Por qué? Porque viaja por el mar. Y así sucesivamente ya te están dando una de las letras para que te puedas guiar. Recuerda que todas estas actividades las vas a encontrar en el libro de Ciencias Sociales. Así que todas estas actividades te recomiendo que primero practiques, leas bien y luego ya cuando estás seguro la desarrolles y las puedas enviar a tu docente. Recuerda siempre estar en contacto con tu docente de grado. Aquí vamos a hacer una breve investigación y vas a explicar acerca de los sistemas de movilización propuestos para América. Por ejemplo, tenemos drones de carga. ¿Qué serán los drones de carga? Allí puedes hacer rápidamente, puedes ir al internet y buscar la información sobre los drones de carga. Tienen la levitación magnética, motocicletas eléctricas, taxis aéreos, redes viales fluviales y vehículos eléctricos. De cada uno de ellos lo que te están pidiendo es que hagas una corta definición. Vamos a ver que la tecnología se integra con las vías de transporte en tres grupos. ¿Cuáles son estos tres grupos? Las vías acuáticas, las vías aéreas y las vías terrestres. En las vías acuáticas, mayor concentración de carga, utilización de buques más grandes, modernizados de equipo. En las aéreas, agilidad, rapidez. En la logística, manteniendo la competitividad y el bajo costo. Recuerda que este es el beneficio de utilizar la tecnología en las diferentes vías de transporte. Permite controlar todas las actividades en un tiempo real, rapidez y facturación logística. Aquí vamos a establecer las diferencias entre vías y medios de transporte. Como ya lo estuvimos viendo, estas se clasifican en forma terrestre, acuática y aérea. En la acuática, pueden ser fluviares marítimas. A través de ellas se desplazan los siguientes medios de transporte. Barco, lancha, piragua, canoas. En las vías de transporte terrestre, son los caminos a través de la tierra, como las calles, autopistas, caminos, senderos. Y los transportes que van allí son los carros, caballos, bicicletas, autobuses, entre otros. En el transporte aéreo, puede ser una pista de aterrizaje, un helipuerto o un aeropuerto, en los cuales se aterrizan los siguientes medios de transporte. Aviones, avionetas, helicópteros, entre otros. Vamos a ver aquí que compara los efectos positivos de la ampliación del canal. Aquí tenemos los beneficios por haber ampliado el canal. Ahí tenemos la ampliación del canal, la profundización de las esclusas y la elevación del gatú a su máximo nivel. ¿Correcto? Aquí tenemos una foto. Y recuerda, pues, que el canal de Panamá es de mucha importancia para todos nosotros. Queremos dar especial agradecimiento a la profesora Elka Vázquez, Gladys Rodríguez, Nequelda Peralta, Zacarías Amaniego y la profesora Teófila Castillo. Agradecemos también a todos nuestros patrocinadores, fundaciones, televisoras, radioemisoras, por apoyarnos en este proyecto educativo. Y si quieres revivir estas clases, puedes verlas a través de la aplicación de MedConGo. Recuerda, conéctate con la estrella. Muy buenos días, mis chicos de sexto grado. Ya terminamos ese primer trimestre que estábamos agotaditos ya, ¿verdad?, para finalizar. Provenimos con esas fuerzas renovadas de energía, llenas de esas ganas, ¿verdad?, de poder iniciar este segundo trimestre. Estoy súper feliz de estar contigo y de poder compartir las clases de Ciencias Sociales. Soy tu maestra, Nati, y vamos a iniciar con estos ajustes razonables del día de hoy. Hoy nos toca la clase de las vías y los medios de transporte. Vamos a recordar un poquito cuáles eran esas vías y esos medios de transporte, ¿ok? Recuerda que las vías y los medios de transporte tenemos aéreo, terrestre y acuático, ¿ok? Entonces, todo lo que es aéreo, ¿verdad?, por ahí van los aviones, los helicópteros, las avionetas, lo que es terrestre en esos caminos, quizás en esas carreteras, en esas calles. Tenemos lo que son los carros, los autobuses, el metro, si vas en patines, o scooter o bicicleta, ¿vas por dónde? Por la calle, ¿cierto? Y claro, tenemos también acuático, que es este medio o esta vía de transporte acuático. Tenemos el mar, los puertos, también tenemos los lagos, el océano, el río, la laguna. Entonces, vamos a iniciar con nuestra actividad del día de hoy, para seguir fortaleciendo esos conceptos y recordando después estas vacaciones, no tan largas, pero sumamente necesarias para poder distraernos y retomar esas ganas de estudiar. Muy bien, vamos a iniciar el día de hoy con una actividad, vamos a tomarle primero que todo una captura de pantalla al link que ves. Aquí, en este link, vamos a poder ver esas vías o esos medios también de transporte, ya sean aéreos, como ya te había explicado cuáles son los aéreos y dónde van, los terrestres, que son los carros o los buses, también caballos, recuerda que esto depende de la comunidad, el lugar donde tú estés residiendo en este momento. Y también, pues, el acuático, que serían los barcos o el bote, o quizás un crucero, un submarino, ¿verdad? Muy bien. Ok, en esta actividad, cuando ya podamos abrir este link, vamos a ver esta página que está aquí. Y en la primera parte, vamos a colocar el número, dependiendo del medio de transporte que estamos observando. El número uno va a ser terrestre. El número dos, acuático. Y el número tres, aéreo. Ok, aquí puedes tener el apoyo o la dirección quizás de tu maestra o el padre de familia que está contigo, para que lo puedas hacer si se te complica un poquito. Bien. Vamos a ver la primera imagen. Vemos un helicóptero. ¿Y el helicóptero dónde está? ¿En la tierra? No. No escucho. No, ¿verdad? En el aire. Muy bien. Mira, si podemos ver aquí, bien, 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 bien la imagen. Vas a observar que ahí hay una nubecita que apenas se ve, ¿cierto? Entonces, ¿qué número colocaríamos aquí en el helicóptero? El número tres. Muy bien. Entonces, vamos a escribir el número tres. Ok. Vamos a ver el siguiente. Es como un botecito, ¿verdad? Un bote. Y está como en el agua. ¿Sería? ¿Aéreo, acuático, terrestre? Acuático. Y a ver, ¿qué número es acuático? Número dos. Entonces, vamos a colocar en nuestro espacio el número dos. Y vamos a ver aquí. Este es un taxi, ¿verdad? Aquí en nuestra ciudad, en nuestras calles, en la ciudad capital más, vemos muchísimos taxis, ¿verdad? A ver entonces, ¿qué sería ese medio de transporte? El número uno, ¿verdad? Terrestre. Muy bien. De esta forma, vas a observar muy cuidadosamente las siguientes imágenes, como el avión. Fíjate bien y observa. Hay que ser observador. Aquí vamos a ver mucho lo que es la atención, ¿ok? Miren, tiene la nube. Este es un submarino que está por debajo del agua, anda en el mar. La moto. ¿Ok? Este es como una avioneta. Un bote. Tenemos un tren. Y también el caballo, ¿verdad? Recuerden que esto es dependiendo muchas veces de ese lugar donde estemos residiendo. ¿Ok? Muy bien. Y por último, en la segunda parte vamos a poder observar, vamos a encontrar esos medios de transporte que en nuestra sopa de letras vamos a poder observar las imágenes, ¿ok? Tenemos una bicicleta, una carreta, tenemos una balsa, coche, camión. Tenemos también un velero, un submarino, tenemos bicicleta. Bien. ¿Cómo vamos a realizar aquí? Vamos a hacerlo con un toquecito. Vamos a ver. Vamos a buscar una palabrita larga. Esta imagen que está aquí, anda en una bicicleta. Está como subiendo una loma súper inclinada. Eso requiere muchísima fuerza y muchísimas ganas en esas piernas para poder subir esos planos súper inclinados, ¿cierto? Vamos a ver. Recuerda que cuando estamos buscando las palabras siempre debemos ir, en este caso, con la primera. Sería la B. Luego la siguiente letra que es la I. Y de esta forma vamos a ir buscando hasta completar la palabra. Vamos a ir buscándolo de forma vertical. De arriba hacia abajo. Vamos a ver. Ah, y aquí está la B. ¿Qué letra seguiría la I, verdad? Así que yo creo que va a ser esa. Vamos a ver. B. C. Cleta. Muy bien. La encontraste. Excelente. Recuerda que para no equivocarte y saber que ya la encontramos, vamos a colocar un ganchito o una rayita, ¿verdad? A la palabra. Y de esta forma ya sé que ya la encontré. Vamos a buscar otra más, ¿te parece? Vamos a intentar a buscar, busca, buscar. Vamos a buscar moto. Sí, vamos a buscar moto. A ver, recuerda que vamos a iniciar con la letra M y luego la O. Vamos a buscar de arriba hacia abajo la letra M. A ver, a ver, la letra M. Aquí, aquí. No hay O. Tampoco. Aquí hay una M. Después sigue la O. Estáis. Muy bien. Y colocamos nuestro ganchito. Recuerda que si te equivocaste en este caso, puedes solamente hacerle clic para que ella ya no esté sombreada. Y de esta forma puedas continuar con cada una de las palabras que nos quedan. Helicóptero, submarino, balsa, autobús, coche, carro, camión y velero. ¿Ok? De esta forma te invito a que lo hagas. Sé que te vas a divertir muchísimo realizando esta actividad. Muy bien. Como siguiente actividad también te tengo nuestro rompecoco, que es un cruzadas, que me encanta realizarlo. Aquí vamos a realizar con el conteo, vamos a ir reforzando esas vías de transporte que pueden ser por río, canal, puertos, puentes. Recuerda también que estamos viendo la parte de los medios de transporte, acuático, aéreo, terrestre. Así que vamos a ver. Recuerda que para colocar estas palabras allí, tienes que contar. Te invito a que le tomes una captura de pantalla de esta forma. Lo vas a poder hacer en casa, lo puedes escribir en tu cuaderno. Te animo a realizarlo porque aquí vamos a trabajar esa parte organizativa, esa parte de planificación en cada una de esas actividades que corresponden a lo que son esas vías o medios de transporte. Bien. Después que ya le hayas tomado esa captura de pantalla, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a colocar, vamos a contar la palabra río. ¿Te parece? Vamos a contar las letras. Uno, dos, tres y cuatro. A ver, vamos a buscar uno de estos numeritos que tenga solamente cuatro casillas. A ver, ¿cuál sería? Ya, ¿quién me dice? Dice que es la número tres. Vamos a ver, vamos a contar ríos. A ver, uno, dos, tres. Tiene cuatro casillas. Muy bien. Vamos a escribir entonces la palabra río. Muy bien. Y le colocamos su ganchito. O también la podemos tallar. Excelente. Muy bien. De esta forma vas a poder continuar contando, ¿ok? Las letras y contando también cada casilla. Recuerda que en este caso ya te di una pista. Así que en la número cuatro, la palabra número cuatro que vayas a colocar, uno, dos, tres. La letra número tres debe contener o tener la letra R. Así que aquí la vas a poder buscar, que ya yo la vi, que pueden ser dos, pero debes contar las casillas. ¿Bien? Ok. Ahora, como última actividad, no te puedo dejar esta actividad sin hacerla. Es una actividad súper nueva que vamos a estar trabajando también este segundo trimestre. Súper, súper increíble. Me encanta muchísimo porque aquí vamos a ir fortaleciendo todas esas letras, esas palabras que no sabemos. Vamos a colocar en esas líneas la inicial de cada dibujo o de cada imagen que aparece allí. Bien. Vamos a ver, fíjate. La primera es una luna, ¿cierto? Así que vamos a escribir la letra L. Como estamos iniciando la palabra, la oración va con mayúsculas. La siguiente que sería un anillo, ¿verdad? Entonces colocamos la A. ¿Qué sería la siguiente? La S de serpiente, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué palabra dice allí? Las. ¿Las qué? ¿Qué serían las? A ver, ¿qué es esta? Una. Una vaca. Una vaca. ¿Y con qué empieza vaca? Muy bien. Y a ver, ¿esto sería una qué? Una iguana. Iguana. Vamos a colocar la I. Ok, colocamos la I. Muy bien. Anillo. Y las. Aquí sería un dedo. Ok, no la mano. Un dedo. Colocamos nuestra D. Y ese es un elefante. Ok, dicen las vías de... ¿Cuál es el tema de hoy? A transporte, ¿verdad? La T de tesoro. La R. B, A, N. Y no te voy a decir las demás letritas, ¿ok? Observa, muchas se repiten. Ejemplo, aquí tenemos el oso, serpiente, el nido, elefante, la luna. Este es un molino, elefante, el dedo, iguana, oso, esa sería la pipa. Y ya en las demás, pues, se repiten cada una de esas imágenes. Este sería un zorro, ¿ok? Para que puedas, pues, ubicar y colocar la letra que corresponde. Quiero que adivines qué dice allí. ¿A qué se refiere el tema de hoy? Las vías de transporte. ¿Qué más? Ok. Y de esta manera te dejo esta incógnita para que la puedas realizar en casa con toda la calma. Ok. Antes de todo esto, vamos a que le tomes una captura de pantalla súper importante para que también te apoyen en casa a completar. Así que tómale esa foto, diviértete haciéndolo, ¿ok? Es como un acertijo, a ver qué dirás. Y ese mensaje se lo vas a dar a tu maestra de grado. Así que si lo haces, súbelo con el hashtag Estrella507 porque queremos ver ese esfuerzo o un video para ver cómo lo hiciste y quién te ayudó, ¿ok? Así que te invito a realizarlo. Y tenemos muchísimas más actividades como esta en este segundo trimestre. Así que, chicos, muy, muy feliz de tenerlos aquí nuevamente en este segundo trimestre. Vamos con ganas. Y he iniciado este segundo trimestre con esas ganas de aprender, esas fuerzas, ¿verdad? Así que ya saben, ánimo, vamos con ganas. Y recuerden que la estrella se conecta con la diversidad. Nos vemos.